En este recorrido por los equipos de tradición que están en la segunda división en el fútbol colombiano, el más antiguo de todos es el América de Cali, uno de los equipos más laureados del continente. El cuadro Vallecaucano fue fundado en el año de 1927 y en el 2011, por primera vez en su larga historia, descendió y no ha recuperado el puesto de honor en la máxima categoría donde consiguiera 13 títulos. En el año de 1944 fue fundado el Pereira, que con casi 70 años de creado, nunca pudo ganar un título en la A, sin embargo, siempre ha sido protagonista en el fútbol nacional. Después de descender por segunda vez en el 2011, el Pereira actualmente juega en el torneo de ascenso. Un tercer equipo que aparece con muchos años de historia es el Bucaramanga, fundado en 1949, descendió en el 2009 y desde entonces no ha podido recuperar la categoría. El Cúcuta Deportivo perdió la categoría por tercera ocasión desde que en 1949 fuera creado, esta última vez en la promoción ante el Fortaleza. Fue campeón en una sola ocasión en el 2006. Aparece el Deporte Esquindío, fundado en 1951 y con solo un título conseguido en la A. Descendió este año por segunda vez de manera directa en una lucha frente al Cúcuta, que al final también descendería. El Unión Magdalena, fundado en 1953, solo ha conseguido un título y desde el 2005 es inquilino de la primera B. El Cortuloá, desde 1967, tiene una historia importante en Colombia, sobre todo por los jugadores que han militado allí. Faustino Asprilla, el más reconocido. En el 2010 perdió la categoría y actualmente juega en la B. Real Cartagena cierra la lista de los equipos de tradición que en estos momentos juegan el torneo de ascenso. Fue fundado en 1971 y en toda su historia ha sido el equipo que más veces ha descendido. Cuatro en total, la última vez en 2012. Ahora la primera A en Colombia tiene muchos equipos jóvenes, con dirigentes que han entendido que con excelentes administraciones se pueden hacer buenas campañas. Y el resultado, han reemplazado a los equipos que aunque con historia y tradición han perdido los puestos en la categoría de honor.